Mucho se ha hablado de los diferentes tipos de violencia y mientras el mundo se hace más viejo, más tipos de violencia van apareciendo. Existe violencia intrafamiliar, existe violencia de género, existe violencia de cualquier tipo, en una empresa, abuso de poder, hay muchos tipos, pero hay violencia económica, hay violencia psicológica y en el caso de esta niña que estamos viendo en el video, si bien es cierto de que el papá no le puso un dedo con la correa, no le dio ni un solo latazo, como decimos aquí en la República Dominicana, la verdad es que la única diferencia fue que no hubo golpe, pero la experiencia, lo que la niña sintió, lo que la afección emocional, el miedo que esa niña sintió, fue prácticamente igual a que si le hubieran dado un correazo, de manera que yo pienso que el daño está hecho, aunque no se le haya dado con la correa. Los seres humanos son los únicos seres que aprenden por imitación, bueno, no son los únicos, porque también hay algunos primates no homínidos que aprenden por imitación, pero los seres humanos ciertamente que aprenden por imitación, usted a un perro le puede decir siéntate y sentarse usted, siéntate y sentarse usted, y el perro no va a sentarse nunca, pero si usted a un niño chiquito que no se quiere sentar, usted le dice siéntate y usted se sienta, él va a aprender a sentarse, porque en algún momento él va a conseguir entender que lo que hay que hacer es sentarse. La educación es aprender por imitación, cuando hay que utilizar esfuerzo, ya no podemos hablar de educación, por ejemplo, escuela de educación de perro, eso no existe, porque para eso el instructor debe de enseñarle con el ejemplo, usted quiere que el perro brinque, usted brinca primero y el perro aprende a brincar después, entonces usted lo está educando. Pero si usted está cogiendo al perro, le está subiendo el pie en la valla y lo está tirando de aquel lado para que él aprenda a saltar, o le está poniendo las manos en la pelvis y le dice siéntate y usted lo sienta, párate y usted lo para, siéntate y usted lo sienta, entonces usted no está educando, porque usted le está metiendo presión, usted lo está adiestrando. ¿Qué pasa? Que los padres a veces nos confundimos en lo que es la educación y adiestramos a nuestros hijos para las cosas buenas que queremos que ellos hagan. Ahora, tráeme el cuaderno de estudio de tu tarea, ah, no la hiciste, pam, 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 una pela, ahí lo estamos adiestrando, pero llamamos al colmado y compramos cuatro jumbo, entonces ahí lo estamos educando. Entonces, fíjense bien cómo un padre, por no tener la información correcta, puede adiestrar a su hijo para lo bueno y educarlo para lo malo, porque como le dije ahorita, la educación se basa en el ejemplo y le afuerza, el adiestramiento es la fuerza. De manera que yo creo que si la niña cometió un error, sentarse, hablar con ella, reflexionar, quizás los padres tienen que dar un mejor ejemplo porque propiciaron ese fallo de esa niña.